Yo había pensado cortarme el bigote y en vez de barba dejarme el patilla Pero mi novia no me ha dejado porque el bigote le hace cosquillas Yo había pensado cortarme el bigote y en vez de barba Y ya, primo, ya, porque Dicen que soy arriero, porque los chifres se paran Si les aviento el sombrero ya verán como reparan Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, te meto que no es que liten Después el niño perdido y por último al torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado, pero de esto nada tengo A mí me dicen el negro, pero con suerte Porque si me salió un gallo no me le raco a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el calite Después el niño perdido y por último al torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Soy de puro Sinaloa donde se rompen las olas Me gustan las que andan solas y que no tengan marido Para estar comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el calite Después el niño perdido y por último al torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo había pensado cortarme el bigote y en vez de barba dejarme patillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Yo había pensado cortarme el bigote y en vez de barba... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!